Robots y Sumo, una interesante mezcla que descubrirás en este Express. Japón jamás nos deja de sorprender, sobre todo cuando algo académico lo transforman en algo divertido. Y es así con un área particular de la robótica llamada Robot Sumo, una disciplina de robots que son creados y programados para la lucha de Sumo en alta velocidad. Suena rebuscado, pero es algo que se celebra desde 1989 y se ha ido perfeccionando con el tiempo. Tanto así que hoy en día hay robots autónomos y otros que son aún manejados por radiocontrol. La celebración final del torneo se efectúa en Tokio y las reglas que deben seguir los participantes son bastante simples. Por ejemplo, en cuanto al diseño, tienes la libertad de hacerlo como quieras. Eso sí, con un máximo de 3 kilos de peso y 20 centímetros de ancho y largo. La victoria se la lleva simplemente el robot que queda dentro del círculo o arena de combate. El nombre oficial de este torneo es All Japan Robot Sumo Tournament y se divide en dos competencias, una abierta para cualquier persona y otra exclusiva para estudiantes de colegio. Mira este y todos los capítulos del Express en ohmygeek.net. Nos vemos. All Japan Robot San Francisco All Japan Robot Pizza All Japanichut